Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Para la semana del 27 de agosto al 2 de septiembre, los precios de todos los combustibles en la República Dominicana se mantendrán igual, tras el gobierno destinar un subsidio de casi 500 millones de pesos para evitar sus alzas, según el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. El viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, explicó que el precio internacional del barril de petróleo de Texas, el WTI, promedió ligeramente por encima de los 92 dólares, un incremento de un 2.1% con relación a la semana pasada y un alza acumulada anual de un 24.9%. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.